Se mantuvo la racha de partidos sin perder. Eso es lo que importa, según señaló el director técnico del FBC Melgar, Franco Navarro, luego del empate que obtuvo el equipo en Cusco el último fin de semana. Pero sin duda el punto que más complica Navarro es la cantidad de jugadores que se encuentran sentidos, golpeados o con riesgo de sanción, con lo cual Navarro ya pensaría en una solución ante cualquier dificultad. Sí es cierto que hay un montón de lesionados, adultos y varios suspendidos por tarjetas, pero bueno, eso es un tema que ya lo vamos analizando durante la semana, trataremos de trabajar de la mejor manera posible y definiremos el once para enfrentar al árbol. Hay como 5 o 6 con 4 tarjetas amarillas, así que capaz que alguno de ustedes tiene que venirse a probar acá en el entrenamiento la próxima semana. Más allá de las dificultades que se presentan en el torneo, Navarro puesta salir con todo en busca del resultado del fin de semana ante Juan Auri, al tiempo que analiza la actualidad de la plantilla. Siempre es un juego lo que, si somos 13 o 14 jugadores, después están los chicos jóvenes, alguna responsabilidad le damos en su momento, por eso lo estamos trabajando, pero todos arriba podemos hacer todas las modificaciones, atrás estamos complicados. Pero bueno, ya no vamos a quedarnos a pensar en los que faltan, en los que no están, sino trataremos de trabajar muy bien en la semana y elegiremos de los que están para formar el once y que enfrente a Auri, que es una final. El equipo cumplirá la práctica de este miércoles en el local de Club del Abogado a partir de las 9 horas.